Aprende en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a calcular integrales racionales, descomponiendo en fracciones simples. Para ello vamos a resolver un ejercicio del bloque de análisis de EBAU de junio de 2013. El problema nos dice calcular la integral definida de 10 partido de x cuadrado menos x menos 6 por diferencial de x. Nos proponemos ahora a resolver la integral. A partir de las raíces del denominador planteamos la descomposición en fracciones simples. Entonces factorizamos el denominador. x cuadrado menos x menos a igual a cero. Calculamos sus soluciones. A partir de la ecuación de segundo grado. Entonces tenemos que las raíces serían x1 igual a 3 y x2 igual a menos 2. Entonces la factorización de x cuadrado menos x menos 6 será igual a x más 2 por x menos 3. Ahora la fracción 10 partido de x cuadrado menos x menos 6 tendremos que es igual descomponiéndola en dos fracciones a a partido de x más 2 más b partido de x menos 3. Entonces sumando esas dos fracciones tendremos que la fracción resultante será a por x menos 3 más b por x más 2 partido de x más 2 por x menos 3. Ahora si igualamos numeradores tenemos la expresión 10 igual a a por x menos 3 más b por x más 2. Y para resolver esa ecuación primero tomamos x igual a x igual a 3 sustituimos y operando llegamos a que b es igual a 2 y tomamos x igual a menos 2. Y operando llegamos a que a es igual a menos 2. Entonces la descomposición en fracciones simples será 10 partido de x cuadrado menos x menos 6 igual a menos 2 partido de x más 2 más 2 partido de x menos 3. Una vez tenemos esta descomposición sustituimos en la integral que queremos calcular y llegamos a que se descompondrá en esas dos integrales. Entonces sacando menos 2 fuera de la integral y 2 fuera de la integral llegamos a que esas dos integrales aplicando la fórmula son logaritmos neperianos. Entonces la solución final será menos 2 por logaritmo neperiano de x más 2 más 2 por logaritmo neperiano de x menos 3 más la constante c. y 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 Gracias por ver el video.